El día de ayer comenzó el conteo de votos por parte del INE, se contabilizará el 60% de las actas para la elección de presidente de México, pero con el recuento de los cómputos distritales comienzan las descalificaciones, las peleas y finalmente la frase célebre, voto por voto, casilla por casilla.